La cigüeña está muy triste La cigüeña está llorando Porque llora la cigüeña Porque siempre está llorando Porque en lo alto de la torre Hay un nido abandonado Y ella vuela, vuela y vuela Pero no puede encontrarlo Y sentada en la laguna Su vestido tan mojado Está triste la cigüeña La cigüeña está llorando Bajo un sol redondo y rubio La cigüeña está cantando Porque canta la cigüeña Porque ahora está cantando Porque el nido que buscaba Le hace guiños desde un árbol Ya no llora la cigüeña La cigüeña está cantando Ya no llora la cigüeña La cigüeña está cantando La, 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 la Gracias.